Arroba Tandem Gastronomic Sí Otra buena noticia, le roban una chocolatina del coche y la empresa le envía 6.500 Es más fácil llegar Mil más para sentirse mejor Prueba la gama de energéticos Fosprim Fosprim de historia natural es un complejo vitamínico 100% La 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 Hey June Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Pot estimar, pot adorar Joan Maragall, la gran encisera Estem enamorats de la ciutat I amb els homes que escriuen Doctrinem en positiu Hi ha d'altres que ens acusen negatiu Però aquest diguem que se sentia doctrinat en positiu A nivell musical i per tu concretament Es hora de hacer algo por ellos Y lo puedes hacer con tan solo 67 El próximo rival perico es en el Alavés Que vuelve al trabajo esta tarde Y para este partido Pelegrino recupera a Davidson Tras cumplir No Amigos Hay un señor Que Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento ¿Estás humana? Well, you know, Mel does have that thick lustrous body hair Which has never been mentioned before No I molt, com s'ha vist posteriorment Ha quedat molt clar Jordi Aquesta nova pota del cas Neymar Una que ja teníem oberta Era... Bájate a ràdio Todo lo que tengo te lo debo a ti Abuelo, mírame Y escucha mi canción Vengo a darte mi... Que tiene que estar en tu vida Y que de alguna manera Te va a dar un equilibrio Cuando el pi baja, por ejemplo Lo que pasa es que la gente Que están en contratos temporales Pierden su trabajo Así que hay... Es que de una manera Que está en el proceso El... 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 Hay que modernizar de alguna manera la forma en la cual educamos a los niños y niñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!